don luis flores niño de santa rosa del sur como arrancó el proceso para las carreteras hacia los corregimientos para cambiar paulatinamente el transporte de mula a vehículos como casi a todos los corregimientos sucede hoy en día si eso sí ya fue después de que estuve municipio entonces se echaron a crear el corregimiento o sea ya había una creación del corregimiento sino que entonces ya todo el mundo se va a pedir que la trocha que la trocha o todo hablábamos de carretera pero uno entiende que eran trochas espejadas abiertas ahí y maluquitas pero ya con el transcurso entonces las echaron ya arreglándola ya poniéndole cantarillas y ya haciéndolas más anchitas y tanto esa cosa y ya se van formando carreteras y hay unas carreteras ya pues no pavimentadas pero bastante bonitas por ejemplo de aquí a canelos de aquí a buena vista y de aquí a san lucas son unas carreteras bastante bonitas y aquí a san francisco hay carreteras bastante bonitas y ya de ahí para arriba pues también ya son un poquito más regulares pero si hay carreteras bien bonitas no pavimentadas pero carreteras ya con pedrisco y viene bien manchitas y bien bonitas bueno la influencia de la minería en el desarrollo de santa rosa del sur qué papel ha jugado y cómo era la actividad los mineros como hacían cuando se iba para las minas las minas más famosas y más productivas bueno las minas pues es que como la serranía de san lucas comprende bastante territorio entonces por cualquier lado sea por el lado de canelo sea por el lado de san lucas que es una parte diferentes bien grandes bien amplias de la una a la otra pero de todas maneras es la misma serranía de san lucas y eso en las mismas minas todas son buenas y hay unos puntos que son demasiado de bueno donde la gente de verdad les va mucho bien otros sitios que son mucho buenos quería hacer cada serranía o sea la tete santuca que llamamos pero entonces ya eso haya prohibido por la guerrilla y todo esto en la guerrilla no es a trabajar vaya si hay bastantísimo oro amontonado los que han ido han sacado mejor dicho oro pero por cantidad pero entonces no lo dejan trabajar todos los no los dejan trabajar ni más que paguen vacuna ni nada no los dejan trabajar los mandan que se vengan bueno y lo que de verdad decía el padre antonio rodríguez era si ustedes siguen sembrando la coca y la marihuana van a ver casas de varios pisos van a ver carros últimos modelos pero también van a ver correr mucha sangre en santa rosa y eso es lo que ha sucedido sobre todo cuando llegaron los paranitares eso es un derrame de sangre pero terrible muy numeroso muy grande y sí así han llegado verdad carros últimos modelos bonitos han hecho edificios como acabamos de ver este que está aquí grande y mucho ya de 45 pisos tres pisos bonitos pero la sangre que se ha mirado con el tomen ha sido cantidad de sangre mucho la gente que han matado hay nombres míticos que encierra la palabra bastantísima riqueza desde hace muchísimos años guamocó qué recuerdo tiene de la ilusión que le hacía a ese territorio y le sigue haciendo todavía la gente guamocó es uno de las partes pongamos desde aquí este sur de bolívar se puede ser de las más ricas en en oro tanto así que hace muchos años un señor vino y trabajó como un año y polla y él apenas gastaba para su mercadito y gasto y a junto como 10 libras de oro y se fue la vendió en el banco y se compró en bogotá un edificio grande y un almacén grandísimo todavía sigue habiendo para esa zona esa misma ilusión si no claro para esas minas hay todavía como digo bastantes partes de minas abundante bastante abundante pero entonces la guerrilla no deja trabajar o sea la cuida para ellos bueno buen luis otro sitio mítico de la serranía de san lucas su famosa y además muy bonita teta de san lucas es el peñaco descomunal tiene alguna historia la visita alguna vez no contarnos algo yo no fui por allá pero unos amigos y han ido y dicen que allá en la teta de san ducas hay un túnel grandísimo grandísimo y por allá a mitad del túnel hay un portón grande que tiene unos candados grandes y la gente ha llegado hasta ahí y se mira el túnel que sigue pelante grande pero la gente no se anima por qué ya eso han andado bastantes metros y entonces el oxígeno no les permite seguir en adelante esos túneles tuvo que haber sido los gringos cuando estaban por aquí meneando se habla también de los alemanes por la parte de esa de san lucas incluso a la bajada de san lucitas después de lo que antiguamente se conocía como la punta del burro hay una historia también de que hay unos túneles que las empresas alemanas que se generaron ahí cuando la segunda guerra que se lo llevaron a todos los presos para bogotá escondieron gran cantidad de oro por esa zona usted ha oído algo es sí claro que sí eso es esto ha sido cierto es como pongamos que nosotros nosotros aquí pongamos si hablamos de españa cuando se metieron aquí en los españoles eso fue lo que ellos hacían minear sembrar café y caña y aquí en santa rosa allí nomás hito había un trapiche pero ya estaba desbaratado con nosotros lo topamos ya desbaratado pero un trapiche grande 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 pongámosle trapiche de hierro pero con unas ruedas grandísimas pero un trapiche pongámosle que si hablamos de los trapiches que venden 23 así por hablar ese sería por lo menos un 100 mucho grande y yo lo traerían en con bueyes y con gente ahí yo no sé cómo traerían eso otras leyendas del pueblo que usted conozca cosas que la gente diga de leyendas así como la de los de la riqueza de esa encontrada de apariciones de cosas que aparecen por el monte de si hay bastante un amigo que ya es muerto hace rato se encontró un verdadito y lo trajo para la casa y lo guardó en la casa y los hijos después de que él se murió lo pusieron en venta no sé qué pasó con ese venado en cuánto valdría no sé de oro y nosotros encontramos en las montañas bastantes veces huele caíta de pollos huele caíta de pollo como decir una coleca pongámosle con 5 o 10 pollitos pero misteriosas andaban pero se desaparecían pero si lo vi yo así lo vi o sea gallinas de una coleca una coleca cualquiera pero amarilla 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 y los pollitos también amarillitos amarillitos y se desaparecieron y un amigo mío me dijo que allí en el en el saltillo de linanea que él vio que él vio un trapiche de oro y que ese trapiche debe estar ahí y ahí debajo donde él dice que él miró el trapiche hay un pozo una lagunita y azulita bonita pero el agua cae como humo porque eso es alto el saltillo y en el saltillo sean entre las rocas donde él vio el trapiche y un día nos vimos nosotros en un enero en pleno verano y en pleno sol a mediodía nos fuimos a bajar a ese pozo a pescar nosotros dijimos que ese pozo tiene que tener bastante pescado porque la gente poco vio a ese pozo y cuando nosotros comenzamos a bajar se echó a oscurecer y a tronar y a lampadear y a llover nosotros alcanzamos a bajar al pozo y a nosotros nos iba persiguiendo un arco iris recién que comenzamos a bajar el arco iris era grande y a la medida que nosotros íbamos bajando el arco iris se iba recogiendo hacia nosotros y cuando bajamos nosotros al 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 pozo al pozo el arco iris se perdió y se puso a llover entonces nosotros nos dio miedo y nos vinimos y comenzamos a subir y lloviendo y a lo que ya íbamos en la mitad de la cuesta ya para subir a la loma salimos y estaba otra vuelta calentando el sol y no había llovido entonces eso es raro que ya en muchas partes especialmente el camino hacia la brisa en los farallones esos que están creo que se llama pozo azul si no estoy mal se habla que detrás de esos farallones hay unas cuevas en las cuales hay unos enanitos verdes que es una historia que siempre se escucha de los campesinos y de los que habitan por eso son cuando yo estuve en buena vista me contaron ese cuento y me animaban que fuera mire un río usted que es el tipo inteligente para esas cosas vamos y yo no yo no voy por allá porque era que en esa época también pozo azul a buena vista es una distancia grande y uno subía por allá por el lado de las ánimas pero eso queda lejísimos y en esa época o sea ahorita hay buenos caminos pero en esa época no habían caminos casi y yo tocaba por unas trochitas y yo tocaba mucho lejos yo no fui por eso por lo lejos por la distancia al ir por aquí pongámosle aquí por monterrey entonces no era misterio era pozo azul entonces de monterrey se salió por las ánimas y por ahí es donde van a encontrar las cuevas de los enanitos esos de los enanitos que otras apariciones recuerda que la gente haya mencionado de la que usted tenga conocimiento bueno apariciones aquí eran raras aquí aquí en santa rosa y eso se escuchaba mejor dicho como le digo yo cantina de llogronas bueno si las encontraba uno después de oscuro pues en cualquier parte y gente como fastasmas unas cosas para mí eran ciertas otras cosas entonces la gente al escuchar que había en eso se matrizaba con cualquier cosa y se asustaban con cualquier pájaro que cantaba y entonces decían que era una llorona bueno don Luis otro tema que nos falta en ningún pueblo del mundo los bares las cantinas cuáles eran las más famosas cuando usted llegó aquí y al paso del tiempo cuáles han sido las más notorias a las que la gente ha ido con más frecuencia bueno cuando llegamos aquí pues santa rosa no tenía nada era que no había ni cantinas menos menos bares después sí aquí los bares eran en cimiti y tal pero ya aquí ya después de que esto se hizo municipio entonces ya ha hecho también aparecer bastantes cantinas y de lógico que entonces ya un bar después otro y dos bares que ya no existían aquí en esta rosa ahí están todavía pero así cosas raras raras pues no la más famosa y cuéntanos cómo nace Churi y por qué se llama Churi la zona de tolerancia de Santa Rosa sí ese es el nombre zona de tolerancia pero entonces la gente no sé donde sacaron ese nombre pero le decían era Churi vamos para el Churi allá es el Churi allí hay que hablaban así del Churi y han traído muchas hembras de un lado y de otro y cuando tuvieron los paracos eso traían unas lindas chinas y allá pues para toda la paraquera y toda esa vaina bueno tengo caso de eso no sé yo así mucho pero sí sé y lo que sí sé es que cuando se comenzaron a hacer los primeros Churis y fuera don Antonio Burgos el alcalde y unas señoras fueron a donde don Antonio a decirle don Antonio dijo ¿para qué permite que que monten un Churi aquí diciendo que el Churi eso es va a matar gente y no se quede que esto y el otro entonces yo me acuerdo que don Antonio les dijo dijo bueno yo tampoco comulgaría con los Churis pero es un mal pero necesario bueno ¿cómo ve usted la situación con la llegada de venezolanos y de venezolanas? bueno por un lado uno mira como como compasión con esa gente por lo que en realidad no sé qué pasó allá en Venezuela o no sé cómo es porque yo tampoco no entiendo bien porque puede suceder varias cosas puede ser que la gente de verdad allá era se portaba muy mal con Maduro como puede ser que Maduro era el que era muy malo con ellos pero no sé cómo sería no entiendo bien la cosa ahí pero de todas maneras hay mucha gente que se vino y a la pata de que la gente se vino entonces pues se vinieron un poco de señoras también yo no sé si allá eran de de la zona de tolerancia allá o no sé de todas maneras han llegado aquí a prostituir y unas pues enfermas y otras buenas y otras no sé qué pero bueno la gente habla de todo y unas que han salido hasta ladronas y otras que muy hermosas y muy queridas y bueno hay de todo y qué cree que va a pasar finalmente con ellas van a contribuir a que Santa Rosa siga siendo el servidero de gente que ha permitido que se desarrolle o que se integrarán de que yo tampoco entiendo bien porque algunas las están legalizando y otras no pero yo me pongo a pensar si van a legalizar un poco donde hablemos pongámosle 20.000 mujeres de esas aquí para Colombia y tampoco no entiendo bien si sea para que vengan a sacar su cédula y como ahorita habita eso y que ahorita hay votaciones para los de la FARC entonces dirán que para que esa gente vote por la FARC supongo yo o no sé es que yo no entiendo bien por qué fue ese desplazamiento ni sé bien tampoco por qué por qué tan esas señoras acá bueno don Luis usted metido tan de lleno en lo que ha sido el progreso del desarrollo de este pueblo metido en la política en todas las cosas importantes que han ocurrido aquí ¿por qué nunca fue alcalde? ¿por qué no se le midió a que lo eligieran como concejal o como cualquier otra cosa a otro cargo de elección popular? muy bien su pregunta y ahí ahí va a encajar lo que yo le estaba diciendo de que yo me he encomendado mucho en las manos de Dios y resulta que yo te la mujer mía era una mujer muy celosa demasiado celosa eso me celaba hasta con la sombra de yo mismo y y como yo pues desde que esto fue el municipio yo seguí trabajando ahí con los alcaldes que iban habiendo yo trabajé bastante hasta cuando Jorge entonces yo miraba pongámosle nomás cuando don Teo fue alcalde que fue el primer alcalde popular al segundo me dijeron a mí el mismo grupo de Don Teo me dijo don Luis queremos que usted sea el siguiente alcalde de Don Teo les dije yo que pena yo les colaboro les ayudo y ustedes saben que yo no me rajo pero yo alcalde no quiero ser pero por qué don Luis le dije yo porque yo voy a hacer lo mismo que Rubecindo a Rubecindo yo mismo le dije también Rubecindo usted sea el segundo alcalde de Santa Rosa enseguida de Don Antonio Burgos y dijo no don Luis yo no quiero ser alcalde voy a traer a mi hermano y así fue y yo también le dije al grupo de Don Teo que me dijeron yo tampoco no quiero ser alcalde no quiero ser alcalde no les dije el por qué pero el por qué si se lo voy a decir ahorita yo se lo he contado a los hijos y a varios mi mujer era muy celosa y yo miraba que pongámosle a Don Antonio Burgos y Don Teo los roba se estaban una semana aquí otra semana en Cartagena una semana aquí otra en Cartagena y yo decía a mi mujer con lo celosa que es yo pierdo el matrimonio porque cuando yo venga de Cartagena ya me tienen los chiros en la calle o ella se ha ido bueno algo más que agregar otro tema como qué de lo que usted ha vivido lo que usted ha visto bueno otras cosas que que se han vivido aquí pues por ejemplo cuando se comenzó a matar las primeras reces que mataban de a una y en vez se sobraba carne era o sea las mataban ahí en un potrero y las vendían aquí en este parque donde estamos aquí las vendían hay colgaditas ahí y aquí las señoras vendían los ancochos las comidas para la gente que venía del campo a hacer el mercado y después que esto fue municipio cuando era don Teo alcalde que pensó en hacer el palacio municipal ah bueno más primero cuando creo que don Antonio porque tú que has sido don Antonio o si se quiso arreglar el parque entonces tocó sacar las señoras y pasarlas al lote donde está el palacio municipal ahí era un lote de la junta de acción comunal ese era un lote de la junta de acción comunal entonces sacamos las señoras de aquí para allá para ese lote y eso fue un pelea eso fue un peleón y después cuando don Teo comenzó pensó en hacer el palacio entonces tocaba desocupar ese terreno para para hacer el palacio entonces tocó sacar a las señoras de ahí para que se fuera cada una donde quisiera y eso fue un problema grande eso esa señora mejor dicho eso que irán matar a Don Teo bueno entonces pues yo le ayudé mucho a Don Teo ahí en ese tiro y lo libré y la policía me colaboró muy bien también y bueno la sacamos de todas maneras y cada una se fue para su casa a vender sancocho allá en las casas de cada una y Don Teo hizo el palacio y en otras ocasiones pongámosle cuando ponían este señor tenía una gasolinería y aquí al piecito nomás del pie de la alcaldía y entonces le dijeron al alcalde que no podía dejar ahí la gasolinería porque era un peligro que esto y el otro esa fue la primera gasolinería la primera gasolinería entonces teníamos que o sea decirle al señor que se trasladara y él se compró un lote ya más abajo pero eso también mejor dicho eso fue peleando y aguantando y él también todo bravo y se llamaba Don Amelio Barrera y él había votado por Don Teo también y todo pero pero tocaba sacarlo porque no había otra forma entonces también fue eso fue un peleón pero bueno Don Amelio compró un lote allá hizo el lavar y le fue sumamente bien sumamente bien y después le daba gracias a Don Teo eso han ocurrido muchas cosas pero todas se dan Bueno Don Luis muchas gracias por su tiempo y por sus recuerdos para esto que es la historia viva de Santa Rosa va a estar disponible gratuitamente para todo el que la quiera ver en YouTube entonces muchas gracias y ahí estamos eso sí es cierto por ejemplo todos los que hablamos de esas épocas que trabajamos de verdad con Junta de Acción Comunal y trabajamos desinteresadamente sin estar pensando en hacer plata no tenemos hemos sido pobres toda la vida y somos pobres pero una honradez sí nos caracterizamos por la honradez pero los políticos muchos sí están ricos hoy ah claro los políticos sí claro eso es porque ellos tienen su politiquería y ellos ellos no usan la política como nosotros y no la usan nosotros usamos la política para el servicio de la comunidad por ejemplo Rodrigo Barrasa como está yo diciendo nos ayudó para hacer un barrio sin ser para uno solo para 20 hogares y se hicieron las casas por medio de la junta y nadie gastó un peso después don Rodrigo Barrasa afuera de que nos ayudó a hacer el municipio y nos ayudó también bastante a vías carreteables y tal también para la renovación una vez también nos dio 100 bultos de cemento Rodrigo Barrasa también nos ayudó bastante y tal pero nosotros trabajábamos allá sí era para la comunidad no para nosotros pero hoy es día los políticos así por hablar yo no no estoy bien empapado pero más o menos por ahí es la historia van y le dicen pongámosle a cualquier político allá de Cartagena vacía de un senador pongámosle y le dicen bueno yo le consigo tantos votos y cuánto me va a dar bueno le dan 20 millones 30 millones no sé 40 entonces ese político de aquí no nos cuenta nosotros a yo me dieron 40 millones ni me dieron 20 sino que dicen no es que toca ayudarle porque esa es buena persona y no sé qué esto y lo otro pero a los votantes no nos dan nada para que cuando más un tamalito para yo un pedacito de carne y ya eso es todo pero bueno ahí vamos pero la politiquería si eso eso es así y yo trabajo bastante sobre la política más no la politiquería ¿quién cree que debería ser el próximo alcalde de Santa Rosa? bueno ¿entre quiénes? vamos a esperar a ver a ver entre quiénes porque yo creo que los que ya se hayan escrito más antes yo creo que si expiran yo no creo de pronto no sé vamos a esperar yo estoy pues también a la expectativa a ver a lo que yo mire los candidatos cuáles son las jugadas de como dicen por ahí a ver cuáles son los gallos entonces nos apostamos a la pelea pero vamos a ver en esta vez íbamos o sea yo estaba acompañando a Ernesto Alaya que iba por el Partido Liberal y la tuvimos cerquitica pero él tuvo dos descuidos para mí para Luis Flores creo que esos dos descuidos fueron los que lo llevaron a él aquí porque él tenía la alcaldía casi segura pero la perdió